Hola chicos, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy os voy a contar una historia, algo que me pasó hace un par de semanas. Ya sabéis que yo voy en bicicleta por el campo con mi perro Douglas. De hecho voy a grabar un poco de mis viajes en el campo también pronto con Douglas. Pero el otro día yo iba por el campo por una ruta normal pero en estos días de este mes, el mes de agosto, en el barrio, en la urbanización hay más gente. Toda la gente pasa el verano aquí. Entonces hay mucha gente que no es normal. Normalmente en el campo no se ve a nadie. Pero yo iba en mi en mi bici de montaña con Douglas y vi a un grupo de personas, obviamente a un abuelo con sus nietos. Y Douglas iba sin correa. Estaba suelto. Entonces pensé, no quiero que se asusten los niños. Entonces me paré, ¿vale? Y estaban, no sé, a diez metros de medio o algo así. Me paré para luego ponerle la correa a Douglas. Y el hombre, el abuelo, gritó, oye, es que allí hay una señora haciendo sus cositas. Y pensé, una señora haciendo sus cositas. Bueno, me agaché para coger a Douglas, miré a la izquierda y ¿qué vi? Pues una mujer mayor, una abuela, agachada, haciendo pis en los arbustos. Pero justo a mi lado. Yo me había parado justo en el lugar en que hacía pis la mujer. No era un espectáculo muy bonito. De hecho, tengo que decir que son esos momentos, ¿no? Difíciles, incómodos. Porque no hay palabra en español para eso de awkward. Pero la mujer allí agachada. Yo intentando ponerle la correa a Douglas y intentando no mirar a la mujer. Entonces yo me fijaba mucho en el suelo y en Douglas. Qué interesante el collar de Douglas. Y bueno, y luego me fui. Pero el hombre no parecía muy feliz. Pero yo no sabía que la mujer iba a estar allí haciendo pis. La mujer tampoco estaba muy contenta. Los nietos pasaban de todo. Pero... Y luego me fui. Pidiéndole perdón. Lo siento. Pero que no estaban lejos de la urbanización. Entonces ella no... No podía haber esperado un poco. Bueno, total que si tienes que hacer pis en el campo. Pues hazlo un poco más lejos del camino. Porque la gente tiene que también usar el camino. Y a veces no puedes no ver esas cosas. Y tampoco una vez vistas esas cosas. No se pueden olvidar. Bueno, esa fue mi historia del campo Douglas y la abuela haciendo pis. Hasta luego. Adiós.